El IPA es una modalidad de tecnicatura que tienen algunas escuelas en donde básicamente los niños tienen que desarrollar trabajo en la huerta pero teóricamente tiene un programa más amplio que abarca también la parte de producción animal en donde se desarrolla la cría de aves, suinos, cerdos y también de animales de producción lechera en la medida que nos permite a veces en la comunidad hay padres que tienen pequeñas fincas o pequeñas instalaciones de animales entonces podemos también ver por lo menos la parte práctica el momento del ordeñe, el momento a veces de la aparición, a veces de la castración pero más nuestro trabajo en el caso acá de la Escuela Nueva Esperanza está centrada en la huerta en donde los niños pueden apreciar el desarrollo de las hortalizas desde la germinación ellos depositan la semilla en la bandeja de germinación observan, hacen un informe sobre eso luego hacen los trasplantes que hoy día estamos haciendo justamente esa tarea de la perforación de los orificios para depositar las plantitas que tiene su manejo y su cuidado y ellos están haciendo hoy día eso acá en la Escuela de Chaype Bueno, también imagino que va acompañado de unas clases teóricas también en el sobre el manejo así mismo es, hay una parte teórica generalmente todas las veces estamos primero en aula escribiendo, sacando un resumen, debatiendo un poco ellos comentan lo que tienen porque siempre comenta que su abuela tiene sus padres tienen algo de lo que estamos desarrollando de hortalizas y después pasamos a tocar el suelo a tocar la materia orgánica, a hacer los orificios a hablar de la distancia ahí también utilizamos la matemática para calcular la cantidad de plantas la densidad de plantas y se le va haciendo participar al niño o a la niña de esa manera en los trabajos Bueno, y este programa, ¿cómo se inició? ¿y se cuentan con las herramientas para desarrollar este programa? Se cuenta con las herramientas básicas, las herramientas manuales que también el programa tiene una materia que básicamente se trata del manejo de las herramientas que se llama ingeniería rural el mantenimiento de las herramientas el manejo de las herramientas para evitar accidentes pero en este caso solamente tenemos herramientas manuales no tenemos motorizadas, no tenemos herramientas eléctricas de las herramientas básicas solamente tenemos Bueno, y al salir de aquí estos niños van a poder estar a cargo de una huerta ya realizando los trabajos básicos de germinación, trasplante y el cuidado Y el programa certifica el cabo de tres años porque son tres años dura la tecnicatura séptimo, octavo y noveno grado al final ellos reciben una certificación adicional del noveno grado que es el IPA la Iniciación Profesional Agropecuaria y ellos son niños de 11, 12 años que si bien a lo mejor no van a ser profesionales pero sí se inician se inician a conocer, a apreciar lo más importante es a amar a través del trabajo que les toca hacer ¿Qué tal la aceptación de los alumnos? Y la verdad que yo cuando comencé a trabajar acá en la Escuela Nueva Esperanza me sorprendí acá los niños son demasiado guapos demasiado interesados ellos con mucho entusiasmo piden salir a trabajar en la huerta sí, ellos quieren trabajar realmente hay mucho interés de ellos les encanta hablar de los animales de la gallina, del chancho en la huerta ellos se pelean todo porque quieren trabajar acá y nuestro espacio es chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!